Hoy estamos de fiesta Ya no hay nada importante, importa solo el trago, la comida y el baile Yo los miro de lejos, los niños están grandes Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre Mi mujer con los platos, yo con mi copa solo en un rincón la busco escondido de todos Hola vieja, bailamos, ¿qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro Quítate el delantal, quiero verte de fiesta Ya está bueno de platos, ahora eres la reina Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos Yo bebo de la tuya, amigos, amigos Déjame bailar contigo en la alegría linda del último vals Amor, amor Vamos a vivir unidos en este minuto en nuestra eternidad Amor, amor, amor ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos Y vino tanta gente que tuve que buscarte como ves Escondido para poder hablarte Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa? Si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casa La casa nueva, claro Desde hoy la casa de los viejos para bailar a solas Un valsesito añejo Déjame bailar contigo en la alegría linda del último vals Amor, amor Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán Amor, amor, amor Mira, todos se han ido Hemos quedado solos Y yo estoy casi borracho parece, ¿lo ves? Solo, solo, sin hijos Se van, se van felices Y tú te pones más vieja Y yo más viejo y más triste En fin, bailemos Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo o nada Tenemos nueva casa Déjame bailar contigo en la alegría linda del último vals Amor, amor Amor Déjame saber es cierto que nadie nos quita la felicidad Amor, amor, amor Déjame bailar contigo en la alegría linda del último vals Amor, amor, amor Déjame saber es cierto que nadie nos quita la felicidad Amor, amor, amor 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 Amor